Lamentó que el defensor del pueblo nacional desconozca el avance de ejecución de las obras de reconstrucción con cambios que se viene realizando en La Libertad. Luego de una mesa de trabajo con los representantes de la Contraloría, la congresista Gloria Montenegro presentó a detalle el avance de los trabajos en la región. Ya hemos hecho el resumen y en nuestra región se han terminado 79 obras por 190 millones de soles. Están en ejecución ahorita 23 obras por 117 millones. Están ya en convocatoria 54 millones y con expediente terminado 144 expedientes que van a sumar 172 millones. La parlamentaria indicó además que la mayoría de obras ejecutadas fueron en el ande liberteño. Precisó que el presupuesto destinado para estas acciones se habría empleado casi en su totalidad. De los 653 millones asignados para el 2018 ya se han ejecutado 643 millones. Entonces, ahora, hay obras hechas por los gobiernos locales y por el gobierno regional, pero hay obras hechas por los ministerios, por educación, por salud, por agricultura. Esos que son hechos por ministerios lo verifica Contraloría Lima. Montenegro también reconoció que hubo un evidente retraso, según dijo, provocado por la falta de conformidad de los expedientes técnicos. Entonces, en el año 2018, el inconveniente más fuerte ha sido el tema de concluir los expedientes técnicos de manera correcta, de manera debida, para que se hagan las transferencias debidamente. Hay obras en la costa, en la sierra, pero la mayor cantidad de obras están en la sierra. Por eso es que acá todavía no lo notamos. La legisladora liberteña precisó que las carteras ministeriales de vivienda y agricultura vienen ejecutando importantes proyectos que se pondrían en marcha el próximo año.